El mismo día del partido, la plantilla tenía una cita a las 12 del mediodía en el estadio para ver vídeo, hacer la convocatoria y comenzar la concentración previa al choque contra el Villarreal. Es allí, en Zorrilla, donde Patrick Eber le dice al técnico que no se encuentra centrado en el partido y que no cuente con él. Él ha estado convocado, que no solo hicimos convocatoria ayer, ha venido hoy, me ha dicho que no estaba para jugar. Estaba el director deportivo aquí y ya lo he dejado. Yo estaba muy centrado, yo hoy no quería perder nada de energía y quería contar con aquellos que hoy quisieran morir en el campo. Desde el estadio se van todos hacia el hotel de concentración, incluido el alemán. Comen y se van a descansar a las habitaciones. Es en ese momento, durante la siesta, cuando Eber abandona la concentración y se marcha en un taxi con su neceser bajo el brazo, provocando todo un terremoto a tres horas de jugarse el partido. Cuando la plantilla llega al estadio, comprobamos que Patrick Eber no está en la expedición y se desencadena la tormenta. Creo que se ha equivocado en la forma de hacerlo porque a mí a las malas es difícil controlarme. Lo que ha hecho es ser un mal profesional, un mal compañero y creo que al final tendrá que buscarse la vida. Él ha sido quien ha decidido lo que tenía que ser su futuro. Pero de tiempo, no sé si se acabará ahora o se acabará el 30 de junio, se le abrirá un expediente, va a ser sancionado con una rotundidad bestial y de aquí a final de su contrato, pues espero que se comporte como un profesional que tiene que ser. El que le haya dicho, ese es el precio, no se va a ir ni por un céntimo menos. No admito chantajes ni de él ni de ninguno. Porque aquí sufrimos muchos todos, tenemos que aguantar muchos golpes, muchas hostias, tenemos que apretar todos los dientes y se acabó. Estoy harto de su nuevo representante. De momento el jugador está apartado de la plantilla, entrenando en solitario y con un expediente abierto. Yo siempre lo he dicho, que si no quiere estar aquí, que no esté, pero que no esté desde allá. Yo creo que es una falta de respeto a todos los compañeros lo que ha hecho hoy. Y si no está comprometido con el equipo, como creo que no ha estado de aquí para atrás, pues que se marche. Si Eber quería forzar su salida para otro club, lo que ha hecho ha sido complicarlo.